El Ministerio Público apostó a su testigo protegido para supuestamente revelar evidencias de que el presunto espionaje telefónico fue ordenado por el entonces presidente Ricardo Martinelli, pero hasta la fecha es otro testigo que reitera Porque Didier me dijo, porque lo escuché, porque íbamos a la presidencia Estas declaraciones en cualquier juicio serio, en derecho y en apego a la ley hubiese sido declarado nulo, porque está demostrando ser un completo acto circense donde los mejores payasos tratan de hacer reír a los presentes pero los actos son tan pésimos que dan ganas de llorar El gran disque testigo protegido resultó ser un fiasco Sin embargo, eso sí, un gran actor porque por medio del llanto ha tratado de llamar la atención de los presentes como un acto conmovedor Ahora dice sentir miedo y temor Sin embargo, en estos casi 5 años en los Estados Unidos ganando un salario de 10 mil dólares, no expresó temor alguno Para condenar o sentenciar a una persona por la comisión de un presunto delito debe haber pruebas o evidencias físicas y contundentes para condenar a alguien ya que no se puede juzgar o jugar con el derecho más preciado que tiene un ser humano que es la libertad después de la vida Solo hay que ver quiénes son los demandantes Las llamadas supuestas víctimas que en la época militar celebraban con vino y champaña cuando el pueblo civil era hostigado, torturado y asesinado por los militares ¿O se les olvida la famosa frase civilista visto, civilista muerto? Prohibido olvidar cuando se cometieron estos delitos de lesa humanidad Lo que aflora en esta audiencia de parte de los testigos de la Fiscalía son los ya conocidos argumentos o supuestas pruebas A mí me dijo el número uno que escucharon por ahí Yo vi un sobre, etcétera, etcétera, etcétera Pero ninguna evidencia que incrimine al exmandatario en este acto circense El Ministerio Público está tan preparado en este caso que una de las fiscales al mejor estilo de tres patines reveló el nombre del testigo protegido Pero este viernes el diario La Prensa tuvo la osadía de advertir que esta revelación de la identidad podía surgir de parte del aparato de propaganda servil que trabaja incansablemente a favor del huésped del Renacer Más bien, yo le preguntaría si ha olvidado cuál ha sido el aparato de propaganda servil o el periódico que ha trabajado permanentemente a favor del huésped del Palacio de las Garzas Más bien, yo le preguntaría si ha olvidado